El programa de prevención y peligro aviario que es liderado por la aeronáutica civil lo desarrollan las diferentes comunidades aledañas, realizando talleres con las comunidades, con los colegios, talleres también basados en el manejo de residuos sólidos que nos ayudan a prevenir accidentes y riesgos que se pueden desarrollar a través de la actividad aérea que se realiza en el aeropuerto.